continuamos segunda parte aquí va la pasta así debe quedar cúrcuma con jengibre y agua puse un poquito de agua voy a tapar y voy a para quitar los restos voy a agitar y quitar los restos mezclo porque la de abajo tenía la canela acuérdense y los polvos mezclo bien la pasta envaso en frasco de vidrio aquí vaya bien continuamos teníamos aquí el y entonces ahora vamos a poner la pasta para un litro de leche de coco yo pongo aproximadamente media taza de pasta de leche dorada la vamos a freír un poco en el yi la pasta de leche dorada que se fría tantito que suelte los sabores empiezan a salir los aromas que rico huele nuestra leche dorada busquen las propiedades de todos los ingredientes que les di porque son muchas es pura salud esto es que valga la pena lo que comemos muy saludable medicina preventiva y curativa desinflama desparasita arterias adelgaza etcétera etcétera tenemos aquí el litro de leche de coco va a hervir pongo una cucharada copeteada de aceite de coco extraído en frío a que se diluya esto que ven aquí es el yi la cucharada de yi esto es un litro de leche de coco orgánica leche dorada también es preventivo contra el cáncer y tiene muchísimos beneficios saludables la leche dorada no se debe endulzar con miel de abeja porque pierde propiedades la miel de abeja le mata propiedades yo la endulzó con miel de agave puedes endulzar la también con miel de piloncillo o con dátil aquí va la miel de agave orgánica chequen color consistencia es deliciosa tiene que hervir para que suelten todos los sabores los ingredientes esta es la leche dorada gracias hija analía porque por ti la conocí a mí me encanta la amo la adoro el origen es la india el sur de la india la consumen mucho muy nutritiva es una medicina de exquisita en época de frío te calienta para nosotros los hipotiroideos nos cae de perlas y te adelgaza también es bueno es digestiva desinflamatoria si te hinchas de los pies también te lo quita te alivia los dolores de articulaciones etcétera y no tienen sus tetra packs estos se lavan se tapan y sirven para hacer casas para perros callejeros se van apilando y se sujetan se adhieren con más quintet ancho y hace casas para perros callejeros con éstas se reciclan aquí la tengo con su tapa ya lavada y va para reciclarse miren nada más lo que acaba de pasar mientras yo estoy en el reciclo del tetra pack se me tiró la leche murdió se debe de menear yo la descuide y miren lo que pasó un accidente bueno esto ya está yo no la cuelo ya no es necesario colarla vean la consistencia que delicia buen provecho para un día frito para dormir está te duermes delicioso te induce al sueño gracias